La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Cafés presenta Hola, hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes hoy en Destino Buenos Aires? Vamos a compartir con ustedes una exposición, por cierto, sumamente interesante. Se trata de una disertación que llevó adelante Ricardo Boente, expresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, justamente en la sede de esa institución centelaria. El tema, la crisis, el grave momento que atraviesa esta actividad, que como todos sabemos es vital para el desarrollo de la industria de la hospitalidad y del turismo. A él lo sucedió también el análisis de académicos y estudiosos de lo que representa el turismo para esta nuestra Buenos Aires. Pero también en este Destino Buenos Aires vamos a compartir con ustedes otras cosas, otras cosas que genera esta nuestra ciudad. Por lo tanto, comenzamos así. Dar la bienvenida a este foro del turismo y la hotelería, donde se va a tratar un tema nada menor ni nada liviano, como es el desafío de mejorar la competitividad. No me quiero despedir sin antes agradecer enormemente la presencia de todos ustedes y espero que se sientan como en su casa. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero vamos a ver dónde nos estamos ubicando. La ciudad de Buenos Aires, qué cantidad de habitaciones tenía en el año 2000, qué cantidad de habitaciones tiene en el año 2015. En el año 2000, en la ciudad había 5.562 habitaciones hoteleras. Y llegamos al final, en donde lo llamativo, no sé si lo ven visualmente, es lo que ocurre entre el 2014 y el 2015. En el 2014 había 8.043 unidades funcionando y esta cifra bajó en el 2015 a 7.964. El incremento que tenemos de punta a punta, 48%, 48% más de establecimientos que se suman a la oferta del año 2000. Ahora, si hay 15.000 departamentos ilegales en la ciudad, o no formales, estamos hablando del doble de aquellos que son formales. O sea que el crecimiento fue muy superior. Y que obviamente al estar en la oferta, contra la demanda, actúan como tal vez lo veamos en las placas que a continuación mencionemos. ¿Qué tipo de hotel vamos a analizar para esta muestra? Tomamos como ensayo un hotel de 4 estrellas, de 100 habitaciones, para que sea una muestra, digamos que las unidades sean fácilmente visibles. Y luego vamos a hacer una muestra respecto de la cantidad de noches disponibles que había a la venta, que es una cuenta matemática muy simple. Si el hotel tiene 100 habitaciones y hay 365 días en el año, a la venta hay 36.500 habitaciones. Y luego la cantidad de noches ocupadas producto de eso. Vamos a ver la primera muestra visual. Noches disponibles y noches ocupadas. La cantidad de noches en el año 2000. En el 2001, la tasa de ocupación en la ciudad fue bastante baja, como todos recordarán. Y eso llevó de 36.500, que es el punto rojo, a observar que tuvimos 13.797 noches ocupadas. Bueno, ¿cómo termina la muestra? La muestra termina que en el 2015, estamos en 22.739 habitaciones proyectadas a la venta según la tasa de ocupación que tiene el gobierno de la ciudad, medida hasta el mes de julio. Si esa proyección continúa, esta sería la muestra. Y esta es la curva del 2015 al 2000, o del 2000 al 2015. Servicios públicos. ¿Qué entendemos como servicios públicos? También son privados algunos. Gas, energía eléctrica, agua, telefonía y TV por cable. Y vamos a estudiar de la misma manera este sistema o la medición que tomamos hasta ahora. ¿Sí? El año 2003, 13% respecto al 2000, 7% respecto al año anterior. Y en el 2015 terminamos con 18,74 veces el año 2000. 18,74 veces. Vamos al tema de las noches. Y sin ánimo de aburrirlos, lo voy a poner así. En el año 2000, para afrontar los servicios públicos necesitábamos 202 noches. 202 noches. En el año 2015, 701 noches. 701 noches. TASAS MUNICIPALES. Aquí tomamos ABL, publicidad en carteles, ingresos brutos y las normas vigentes. Muchas de ellas del gobierno de la ciudad que, sobre todo, entraron en aplicación en los últimos tiempos. en el año 2000, tomando esto en base 100, las tasas municipales se incrementaron 12,71 veces. Estos son algunos de los componentes de las tasas municipales. Noches consumidas sin impuestos sobre noches ocupadas. Acá, la diferencia entre la cantidad de noches disponibles y la suma de noches, esta curva verte, daba como resultado 11.000 noches. Aproximadamente. O sea, el hotelero tenía, antes de impuestos, un resultado bruto, llamémoslo de alguna forma, de 11.000 noches. Hoy, el resultado es negativo en 410 noches, antes de impuestos. con un criterio impositivo bastante tranquilo, para denominarlo de alguna manera. Los hoteles en el año 2015 de este rango habrán sacrificado aproximadamente 5.300 noches. En el año 14 su sacrificio ha sido de 1.500 noches. En el año 2013 su sacrificio es de 1.000 noches. O sea, que venimos con quebrantos desde el año 2013. en el año 2001 se cuantificó ese resultado en 4.157 noches. Todos recordamos la crisis del 2001. 4.157 noches 2015 5.167. Y con esto termino y agradezco a la audiencia por su paciencia, su comprensión y haber podido disimular algunos errores que seguramente cometí. Gracias. Gracias, señor Ricardo. Y bueno, invitamos a dos preguntas, una ronda cortita de preguntas así pasamos al BEREG. Don Antonio, por favor. Gracias. En primera instancia quiero felicitar a Ricardo por su magnífica exposición. Ahora, esto no puede quedar acá, así, entre nosotros. Yo creo que esto hay que darlo a publicidad de alguna manera. Porque muchos de nosotros nos encontramos con amigos y dicen, che, qué suerte, ustedes son hoteleros, qué bien les va, cómo están ganando plata. Y claro, no saben la situación que estamos viviendo, nadie la sabe, no se conoce. Yo creo que esta asociación debería contratar algún comunicador de primer nivel para que exponga estos números y para que no quede nadie escrachado porque si sale Ricardo para decir todo esto seguramente al día siguiente tiene la flip en el hotel. Entonces, desgraciadamente es así y vamos a hablar claro. Entonces, yo creo que hay que contratar algún comunicador social de primer nivel o uno, dos o tres para que expongan estos números así, no en forma tan exhaustiva como lo ha hecho Ricardo, pero sí de una forma entendible para la gente para que la opinión pública se dé cuenta de lo que estamos pasando. Nadie sabe a ciencia cierta que la hotelería está pasando por un momento de crisis como pocas veces ha sido. Yo llevo 60 años de hotelero y en 60 años no hemos vivido una época como esta. No hemos tenido que poner plata en el bolsillo a fin de mes para pagar los gastos de todo tipo que tenemos. Te felicito primeramente a Ricardito muy bien por tu tarea. Gracias. Gracias Antonio. Un honor que vos me agradezcas, la verdad. Lo siento así. Muchas gracias. Y coincido 100% en lo que decís. Hola. Bueno, recogiendo el guante del ingeniero, primero, Adria, las felicitaciones. fue un trabajo demoledor. La verdad que... Y adhiriendo a la propuesta del ingeniero, esta casa está dispuesta a contratar a la persona que la Cámara de Hoteles designe y considere conveniente para transmitir esto públicamente porque creo que es importante antes que las consecuencias empiecen a aparecer de manera más grave. Así que, a disposición y nuevamente felicitaciones. Gracias Camilo. Gracias. Leonardo, Paguette, vicepresidente justamente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés. Como dirigente en estos momentos ¿estás agotando recursos, agotando gestiones para exponer, para concientizar acerca de la verdadera situación y crisis que vive la hotelería en esta nuestra Buenos Aires? No, es muy probable que no hayamos hecho todo el trabajo. Cuando decís agotando, uno piensa en lo agotado. Lo agotado que está como empresario que se carga al hombro la situación diaria de cada uno de sus establecimientos y agotado como dirigente porque muchas veces la prédica por más técnicamente bien mostrada como ha sido la locución de Ricardo Buente cae casi en saco roto cae casi en una percepción de bueno mientras el cuerpo le aguanta a los hoteleros el Estado va a seguir apretando para sacar más impuestos. Muchas gracias. Marcelo Giovannoni Presidente de la Cámara de Hoteles una reflexión acerca de esta exposición a la que hemos asistido y que en alguna medida está reflejando es una muestra de una cruda realidad del sector. Sí Oscar buenos días a todos le agradecemos muchísimo a Ricardo la exposición que dio y nos demostró o nos mostró nuevamente la realidad que nosotros ya conocemos pero que no todo el público conoce es decir esta es la realidad del sector lamentablemente el sector no está bien y sí con la exposición que Ricardo hizo demostró la influencia y los aumentos de costos que nosotros tenemos con relación a los aumentos de nuestras tarifas en la prestación de servicio acá hay un factor importante que es el factor tarifa es decir si nosotros conseguimos modificar tarifas vamos a conseguir equilibrar algunas de las variables que Ricardo mencionó pero lamentablemente con la política actual es muy difícil modificar las tarifas muchas gracias no gracias a vos Carmen Pérez un representante verdaderamente importante del segmento de la hotelería un ex presidente de la asociación de hoteles restaurantes confiterías y cafés tu reflexión acerca de lo que hemos escuchado de esta exposición tan brillante de Ricardo fue brillante magnífica la verdad que hace años que uno está en la dirigencia y nunca habíamos visto algo tan claro tan mesticulosamente armado y que realmente los que estamos en actividad corroboramos que es cierto pero que realmente esto hay que mostrarlo es decir estamos en una situación de la hotelería muy seria como no lo han visto en muchos años yo tengo casi 55 años en esta actividad y realmente uno puede valorar en todo ese periodo de años cual es el peor y sin lugar a dudas son estos últimos años muchas gracias Germán gracias a ustedes Ricardo indudablemente una brillante exposición gracias mucho trabajo muchas horas dedicadas mucha estadística muchos números y pregunto ¿es tan grave la situación de la hotelería hoy día? si realmente es una situación crítica creo que lo ha subrayado en el coloquio el ingeniero Gómez cuando mencionó justamente la necesidad de comunicar esto y que nunca en sus 60 años había vivido una época como esta en la ciudad de Buenos Aires nuevamente felicitaciones y gracias muchas gracias gracias a ustedes ingeniero estoy alarmado verdaderamente la hotelería está en la situación que con tanta exactitud y brillantez ha descrito Ricardo Boente se quedó corto estamos pasando la peor etapa de muchísimos años de nuestra actividad yo no he conocido etapa como esta que tengamos que poner dinero del bolsillo todos los meses para poder pagar todos los gastos o tener que recorrer algún crédito a una tasa subida por cierto de los bancos para poder pagar el aguinaldo para poder pagar los retroactivos de los salarios y por todos los impuestos y todas las tasas que tenemos de contribución bueno deseamos y esperamos que esto bueno pueda modificarse esperemos que así sea muchas gracias gracias a usted la situación esa la situación esa ha sido histórica porque lo que pasa es que en general se comparan precios pero no se comparan distancias y obviamente ir claro pero ir de Buenos Aires a Ushuaia por ejemplo son 3 horas y cuarto y es no digo la mitad del Atlántico pero 3 horas y cuarto lleva a llegar a Bahía nada más que sería interesante y lo dejo picando que la FEGRA hiciera algún análisis con una metodología similar para otros destinos ciudades y destinos turísticos del país para ver cuál es la situación quizás Ricardo después nos diga que lo veo ahí si es parecida diferente o que están en mejor situación que Buenos Aires al respecto vamos a a preguntarnos ¿no? por qué cada vez son más las personas de todo el mundo que se trasladan de un país al otro y esto tiene más o menos unos 30 años de aquí hacia atrás en el que empezaron a por un lado aumentar mucho los costos de los tratamientos médicos en distintos países competitividad y prosperidad para el destino sepámoslo bien trabajemos juntos creo que este foro está trabajando en esa dirección y busca realmente activar una discusión que se tiene que reactivar no solo por la época en que estamos viviendo sino por las necesidades de empezar digamos realmente a lanzarnos hacia un futuro mejor bueno muchas gracias por su presencia y no solo no solo Gracias.